Buenas tardes a la gente gente. Hoy lentejas con arroz, las que le encanta a mi hija, las que hace la madrina. Todo va en crudo desde un principio. Tenemos lentejas pardinas, como veis no están echadas en agua, pero sí sería conveniente que las lavara, que las lavara antes de echarla a la olla. Tres dientas de ajo. Esto se supone que es una zanahoria. No sé a qué me recuerda. No sé a qué me recuerda, pero lo cierto y verdad es que yo nunca he tenido una cosa tan grande. Ya está, guau. Pimiento choricero. Dijimos que era antiguo, ¿no? Pimiento rojo. Todo esto hay que lavarlo, no está lavado. Patata. Ajo. Ya lo he dicho, lo hago. Pimiento verde, ¿lo he dicho? Sí, lo hago, sí. No está mal que lo diga otra vez por si hay alguna una de ellas entera que le ha dado. Ya está, ya. Pimiento verde. Un tomate de pera que es pequeñito, pero es el que tenemos y el que vamos a añadir. La cosa se trata de hacerlo con lo que tenga en la casa. Porque si no lo tienes... Esta cebolla es muy pequeña. También me recuerda a algo más menudo y más ovalado. La chacina. Ah, verdura. Aquí tenemos una azalga. La azalga va con el arroz y el arroz con la azalga. A que no se despega. Azalga. Arroz bomba. En este caso. Y esto está mojado y como ponga el arroz ahí se moja el paquete. La chacina. Estábamos hablando de que le ha amasado chorizo un par de trozos, ¿verdad? Que le va a hacer mucha cantidad. Un par de trozos de chorizo. Lo coges bien, ¿no? Sí, sí. Ya coge bien. Morcilla. Tenemos aquí también un par de morcillas de estas de fábrica. Abre la más. ¿Qué? Ahí. Echaremos la más pequeña. Sí. Y panceta. Ya sin la piel. Panceta de cerdo. Torrenillo, como se lo dicen aquí. También echaremos esto que ya no lo ha picado el carnicero. ¿Diréis el tosto viejo este le va a echar todo el chorizo y toda la morcilla al potaje? No. Es que yo cocino también cosas para llevármelas para el camión. Chorizo frito. Morcilla frita. Táper de lentejas. Y vamos a hacer bastante cantidad. ¿Estamos? ¿Y qué digo más? Que nos liamos ya. ¿Qué? Vamos a liarnos ya, ¿no? ¿El señor Pueblo lo he comprado? No. ¿Qué? Que no. Pues ya está. Vamos con la receta. ¿No? Sí. ¿Verdad? Sí, verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale. Bueno, vamos a los líos. Lo vamos a hacer aquí en esta cajerola. Aquí ha ido abajo sin pelo y otro. Uno con pelo. Uno con pelo y dos en pelado. A mí no me contáis historias. Esto es la madrina. Yo lo voy a hacer como es la madrina. El pimiento choricero, el pimiento rojo, el pimiento verde, el tomate. En un principio dijimos que era todo en crudo. La madrina ha quitado media zanahoria y ha dejado nada más que la otra media porque era muy gruesa. Como habéis visto ya al principio. Las lentejas ya están lavadas. A ver si no tiro yo el agua afuera. Como va siempre tiro el agua afuera a la hornilla. Lavada. No echada en agua. Lavada. Todo crudo. Las celgas también estaban lavadas. Las cebollas que eran pequeñitas también. Las morcillas las vamos a hallar en principio. El chorizo no. Las morcillas no suele, no suele reventarse, dice la madrina. Al final lo veremos. Yo no me pido ya ni de la ropa que tengo puesta. Las morcillas. Lo que era el tocino, los terrenillos. Si me quiero caer. Me estoy degradando por momentos, eh. Cada vez estoy más torpe, cada vez estoy más viejo. Y la olla de 5 litros y pico se está llenando. Bueno, cuando las celgas se cruzan, se queda mucho menos. El agua. Había que cubrir unos traslados por ahí por encima de lo que era la lenteja. Bueno, he cambiado, ha empezado, ha comenzado a hervir la olla. Cogela, cariño. Sí, te cogía. Te cogía. Pues yo la veo suelta ahí. Ya, ya está. Esta olla es una olla profesional. De mis tiempos cuando yo trabajaba en Amazon. ¿Veis? Está casi al mínimo. Al mínimo. Está al mínimo de... Del gas y sigue hirviendo perfectamente. En los tiempos que trabajaba en Amazon las compraba las devoluciones, eh. Yo no tengo dinero para pagar esta olla porque esta olla vale de 150 a 160 dólares o euros. Más o menos el cambio. Compraba las devoluciones. Es una Le Creuset francesa. Tiene tres capas. Una de acero inoxidable por fuera, una intermedia de aluminio y otra interior de acero inoxidable con muy poco fuego. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Alzandear esto que nos enciende, que ya no se enciende, porque a mi hija no le acababa de... De gustar mucho el chorizo. Tal y como está, que dice que se cortaba mucho el pringue. Como ya tiene la morcilla, tiene los torranos y ya tiene bastante pringue, vamos a desgrasar el chorizo o algo. Sabemos que es como la Mari se lo hacía a mi hija cuando vivía con nosotros. Bueno, vamos a cazar el arroz aparte. Aquí tengo el agua, aquí tengo el arroz, aquí tengo todos los huecos encendidos. Un par de cucharadas de pera de aceite de oliva. Aquí va la lentea que va bien. ¿Veis? Aquí va el chorizo que lo estamos desgrasando. Aquí está el agua caliente para el arroz. Y aquí vamos a esperar a que se nos caliente un poco el aceite. ¿Por qué lo hago aparte? Porque como son muchas lentejas, y sacaré unos tapes antes de añadir el arroz para congelarlo para otro día. Y con el resto que vayamos a comer hoy, es lo que añadiré el arroz. Por eso lo hago aparte. Bueno, esto ya está. El ajo baila. Hemos añadido el arroz. Vamos a freír un poco en las dos cucharadas de aceite de pera que hemos hecho. Ya digo que es por motivo de logística. Le voy a añadir el aire y el agua. El agua calienta el arroz. El aire caliente, iba a decir. Le quita el arroz de fuego, que no es muchísimo fuego. O si acaso lo paso a este más pequeño. Apaga el grande. Un vaso de arroz. Este vaso es el arroz que hemos añadido. Por lo tanto, le hemos añadido dos vasos y medio de agua al arroz. Lo remuevo algo. Lo tapo y lo dejo 12 minutos, justo que vale. 12 minutos cociendo. Bueno, la madrina de las paldares. Esto lleva ya 30 minutos hirviendo, ¿verdad? 35, sí. ¿Cuánto? 35. Pimienta. Pimienta. Le voy a añadir un poquitín de pimienta, un poquitín de comino, que es lo que le añade la madrina. Y sal. ¿Qué? Para que no se repita. ¿Que no se repita el qué? La cebolla. No, la lenteja. ¿Qué está? Sal. No le habíamos añadido sal hasta el momento, para que no se nos despellejara la lenteja. Y dentro de 10 minutos por ahí sacaremos ya lo que es la cebolla, el pimiento choricero y los pimientos para triturarlo. Bueno, el arroz después de los 12 minutos ya lo tenéis aquí, que está cocido, porque lo íbamos a achar solamente a lo que fuéramos a gastar hoy. No a los táper que fuéramos a congelar, porque el arroz congelado yo no sé hasta qué punto será factible. Voy a quitar el arroz del medio. Aquí no hay más cosas que la leche. Aquí tengo el chorizo desgrasado tal y como mi hija lo quería. Lo quiere, lo quería y lo quiere. Voy a añadir el chorizo que está aquí un poco tiempo también con la lenteja, para que tome el gusto de todo. Esta tapajera, ¿qué era? ¿De esta o de esta? Ya no sé ya. Marín, me va a lober loco con tanta tapajera y tanta olla. Tanta tapajera de la lenteja. Y ahora vamos a coger lo que era la cebolla, el pimiento choricero, pimiento verde, porque lo vamos a triturar y el pimiento rojo y el tomate, por ahí quedaba también el tomate. Ahora lo buscaré. Voy a añadir un poco de caldo. El tomate tiene más cara que la espalda, ¿eh? Estaba escondido y he visto negro para encontrarlo. Vamos a triturar esto. Bueno, vamos a echarle el triturado. Habráis observado que tampoco llevaba pimentón. No llevaba pimentón. El pimentón, ¿de dónde sale? Del pimiento choricero seco, ¿verdad? Molido, ¿no? Pues eso. La madrina lo está terminando de adaptar de sal y de pimienta y de comino. Voy a sacar lo que era el chorizo y la morcilla para dividirlo entre las distintas raciones que vamos a hacer, puesto que es comida para varios días. Aquí tenéis el chorizo y la morcilla. ¿Veis cómo la morcilla nos ha roto? Tal y como decía la madrina. La madrina es un demonio. Otra cosa. Antes hablé de lo que valía la olla. Yo todo el homenaje de cocina que tengo mío propio fue comprado en devoluciones de Amazon. Por lo tanto, esta olla me costó 20 euros. Aunque valga 150, 160 euros, me costó 20, ¿eh? Era todo de devoluciones porque yo, como tú, soy pobre. Yo soy pobre como tú. Aquí tenéis los tres tapas que vamos a congelar, ¿eh? Esto una vez esté frío, totalmente frío, lo metemos en el congelador y lo congelamos. Son tres raciones para otro día. Y aquí, al de hoy es el que le vamos a añadir el arroz. Porque el arroz no era muy... no creo que sea muy bueno para congelarlo, ¿eh? Creo que ha echado el arroz aquí para ocho días también. Tuviste que echar un vaso y un vaso echado. Ya calculo. Vamos a echar el arroz. Lo removemos. Y vamos a añadir, para las otras que hacemos hoy, el chorizo y la morcilla. Esto estaría unos tres o cuatro minutos y ya estaríamos comiendo, ¿verdad, cariño? Sí. Bueno, cuando se fríe, tampoco nos vamos a quemar. No, no. En fin, Serafín. Hoy comemos lentejas con arroz de la madrina. ¿Estamos? Las que hace ella. Cariño. Sí. Chorizo, ¿cuántos quieres? Yo uno. ¿Uno? Hay que guardar para el interpray. Claro. Que vendrá ahora cuando sea más tarde. Por aquí. Ahí está la que tiene arroz. Y esta es la que vamos a congelar para otro día que no tiene arroz. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Estamos, estamos. ¿Quién ha inventado esto? Tú. Yo que voy a inventar, inventar. Luis, bye.